Palma, 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 palma Que hermoso es cada momento Que medicinas de mi haces una edad Quiero que llegas más adentro Toma mi mano y no las jueces nunca más Hermoso es cada momento Que medicinas de mi haces una edad Quiero que llegas más adentro Toma mi mano y no las jueces nunca más Se abre un lugar Porque solo tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti siento que muero A ver cómo va bien el pueblo de Carreo Palma, palma, palma Y se ha cambiado mi haces una edad Que medicinas de mi haces una edad Quiero que llegas más adentro Toma mi mano y no las jueces nunca más A ver cómo va bien el pueblo de Carreo A ver cómo va bien el pueblo de Carreo A ver cómo va bien el pueblo de Carreo A ver cómo va bien el pueblo de Carreo Y sin ti siento que muero A ver cómo va bien el pueblo de Carreo Gracias, señor con el nuevo maravilloso con el abierto a los negros de la ciudad